Música 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 Siempre me percibe Música Marisela, ¿cuál es tu canción favorita? Yo les contestaba de todos Porque cada una tiene el recuerdo de un amor especial Sí Ahorita Ahorita cuando me preguntan Les digo, esta es mi canción favorita ¿Y quién te está más de bien en la cara? ¿Sí? ¿Sí? ¿Van a lo mejor? Siempre he sido honesta Y en verdad no me repito Corazón Siempre he pedido Para calmar los deseos de amor Y también Cada vez es Solo a mí Y hoy todo como si nada Me debes decirte más Solo a mí Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien Que te vaya mal No importa, no es sin problema Mi problema será demostrarte Mi problema será olvidarte A vivir en esto Y vivirá sin ti Mi problema será olvidarte Te voy a ser honesta Y también Que te vaya mal Y también Que te vaya mal Que te vaya mal Y yo vengo como si nada Me dices que más Solamente yo Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que te importa con este problema Mi problema será el rostrante Mi problema será el rostrante A vivir el resto de mis días Mi problema será el rostrante Mi problema será el rostrante